vídeo amigos del dios dross claro que sí vamos a ver tres ejemplos que demuestran que telegram reemplazó a la deep web y atención porque dices que reemplazó a la deep web y la web es lo más turbio que puede existir pero acá dice que hay tres ejemplos concretos de ser un top 3 esto que demuestra que telegram lo ha reemplazado lo quitas vean lo que es esta miniatura una miniatura que parece de las clásicas no tenemos una pirámide oscura acá en el fondo con todo un paisaje medio extraño medio raro día nublado tres ejemplos de telegrama reemplazó a la deep web bueno este vídeo no le he visto lo tengo pendiente hace un tiempo leí un comentario que me gustó y dije vamos para allá amigos vamos a ver esto vamos a ver con quién nos encontramos porque tiene que ser algo muy vergatario para que supera la deep web este bueno nada más que decir amigos salió este vídeo hace un año así que no es tanto y tampoco es tampoco anotaciones ya están sacadas este pusimos en grande y bueno amigos para allá vamos a disfrutar de esto vamos a poner play no vamos para ahí así de una vamos rápido solía ser un sitio tan secreto que sólo podías acceder a través de navegadores especiales y una vez que entrabas la experiencia era muy lenta y tu conexión pasaba por múltiples recovecos para garantizar no sólo tu anonimato sino el de los oscuros internautas que te acompañaban en el viaje claro pero eso fue el pasado y si tienes tiempo visitando este canal habrás vivido esa época junto conmigo desde youtubers subiendo cajas misteriosas compradas en la web profunda hasta un servidor a quien escuchas exponiendo los sitios más macabros miserables profunda hasta un servidor a quien escuchas exponiendo los sitios más macabros miserables y peligrosos y peligrosos uno de tantos que lo hizo hubo consecuencias la deep web fue abandonándose poco a poco por cuanto llegó un punto en que entraba más gente para curiosear y también buscar misterios que quienes accedían para todo lo demás eso causó la migración oscura más grande en la historia de internet porque oscura porque hablamos de gente que usa los callejones traseros del ciber mundo para hacer cuánto negocio con cuánta atrocidad y bajeza moral puedan comerciar y porque la más grande en la historia de internet a ese tipo de conoce porque fue un éxodo masivo de la deep web asia telegram y bueno claramente superior además como digamos que tiene gran es muy fácil de usar o digamos este es muy sencillo y no te pueden rastrear no a través de telegram tiene sus trucos whatsapp telegram es un sistema de mensajería instantánea desarrollado por los hermanos rusos pavel y nicolai durado y aunque hoy ya no es así durante mucho tiempo gozó de la reputación de ser casi completamente privada ok casi hoy no es secreto que se crean grupos de telegram para curiosear y comerciar con todas aquellas cosas extremadamente prohibidas y criminales que antaño solo se podían ver en la deep web durante este vídeo te mostraré los tres grupos más perversos hórridos ruines y criminales de toda telegram todos representan la evolución a la deep web y te demostrarán que telegram es la nueva deep web todos estos grupos te darán mucho en qué pensar sobre todo esta noche cuando pretendas dormir sabe sabe saber este tipo de vídeo de los ese tipo que está igual me encanta porque me gusta ese tipo ya hemos visto quiere habíamos visto un par de vídeos que hizo de chabón este porque el tipo boludo con un poco de arcilla o de barro te hace una cosa súper turbia y que hubo de si chabón como es posible que algunas películas tengan un cgi tan malo y no recurra a este tipo de prácticas que están sensacionales pero lo hace con arcilla o marro se tira encima y se moldea la cara ahora o sea súper sencillo afortunadamente no son tan abundantes pero existen grupos de más alto animal suele intentar a los curiosos con fotos era eso pero luego comienzan los vídeos y eso ya tiene un precio existe un grupo de telegram que sólo se identifica por este logo el solo verlo ya debiera darte una idea si ya te ha hecho toda la ciudad todos los meses estas personas hacen cientos de dólares grabando vídeos en los que torturan y matan animales obviamente no puedo mostrarte ninguna foto en el youtube de hoy tampoco vídeos pero en estos grupos aparecen desde perros hasta gatos pasando por aves e incluso cerdos y ganado todo animal que pueda gritar o llorar siendo maltratado torturado y masacrados de maneras que no creerías los métodos van desde disparos hasta palazos para las fuego ácido y otros medios de tortura sumamente creativos que existe inclusive todo un subgrupo dedicado al maltrato de primates pero por esos packs se cobra mucho más hay personas tan metidas en el fetiche del maltrato animal que comisionan vídeos es decir eligen qué quiere que se le haga a determinado animal los gatos son muy populares en los grupos incluso se intercambian anécdotas de clientes particularmente exigentes que pagan muy bien cuando al maltrato se añaden violaciones y o zoofilia también porque tengo que usar esto uno de los administradores lleva con orgullo registro de cuántos animales han matado en total la cifra al menos al momento que la vi asciende a 450 obviamente y por favor no lo dudes ni un instante que reportamos este grupo de hecho hay cazadores que lo hacen periódicamente número 3 yo digo qué clase de mentalidad tenéis que tener qué clase de ser vivo tenéis que ser para que te guste ver este tipo de cosas pagar o pagar para para pedir que sea hecho a la imagen y semejanza que y vos querés que sea el vídeo digamos me parece que está gente muy enferma chabón acá gente muy enferma o sea los que se encargan de asesinar a los animales tienen que ir presos pero bueno evidentemente telegram va a ser difícil que los encuentren me la rebajó ese puesto ahora arrancó muy fuerte arrancó demasiado fuerte chabón para entender bien lo que continúa en este descenso tengo que mostrarte una palabra todler este término cuya traducción al español es bebé se usa para describir toda una serie de miserabilidad absoluta que pareciera haber sido creado no sólo para empeorar lo que ya parecía imposible de empeorar sino además pareciera que está ahí por el mero y pútrido gusto de ver qué tan posiblemente atroz se puede ser una cosa son vídeos de efebofilia es decir pre adolescentes sin edad de consentimiento teniendo relaciones carnales otra es material de pedofilia todavía peor porque eso involucra a niños sin embargo hay algo aún más depravado más todavía uno de los grupos más profundos y siniestros de telegram que aparece constantemente a pesar de que no suele durar en pie más de un par de días es aquel que cambia constantemente de nombre pero siempre hace saber que es el mismo incluyendo la palabra todler en cualquiera que sea su título es un grupo de telegram en el que se incluyen fotos y vídeos de abusos sexuales cometidos hacia bebés prena en fuego ese grupo si lo que se está escuchando es atroz vienen de todas partes del mundo se nota por las características raciales de los niños es fácil intuir que algunos de estos metrajes fueron grabados por niñeras otros por profesores y o personal escolar y también hay algunos filmados por padres la mayoría son de abusos físicos bofetadas, patadas, pellizcos, cigarrillos encendidos, jalones de pelo violentos, etc. otros son de abuso sexual y algunos, los peores, mezclan ambos los clientes de estos grupos suelen hablar en perfecto inglés eso hace intuir que vienen de países del primer mundo donde pedir comisiones sin dudas sería algo muy caro algunos comentarios son de personas lamentando no estar en condiciones de viajar a Sudamérica o Asia para acceder personalmente a la venta o lo que es más usual el alquiler de estos niños pero están satisfechos pidiendo videos específicos que van de 300 dólares en adelante al cambio de bitcoin videos que pueden llegar hasta la sangre a mayor el maltrato, mayor el precio es como si algunos niños cooptados por este grupo o mafias con las que estos grupos hacen negocio consiguieran pequeñines que viven nada más para que de ellos se pueda extraer dinero en este tipo de negocio online que horrible que es la trata de personas que horrible que es me sorprende como todo esto se puede manejar por telegram y realmente no hay no hay consecuencias o si las hay van a tardar porque sé que es difícil encontrar a los responsables de todo esto digamos si están en telegram qué cosa jodida chavano número 2 jodida y aberrante loco y bueno ya vamos a puesto número 1 que tengo miedo amigos quizá haya gente que objete que ellos se queden con el primer lugar pero entiendan que estas personas son muy creíbles en especial por lo que dicen haber hecho no sé quiénes tampoco y las cosas que comparten para probar que las hicieron resulta que hay un grupo reducido pero muy interesante de personas que al parecer crecieron leyendo novelas de Agatha Christie viendo a personajes como el detective Columbo o mirando shows de detectives lo digo porque parecieran estar obsesionados con jugar al gato y al ratón o mejor dicho con cometer el homicidio perfecto pero ojo aquí hay también historias de venganzas y o gente vengativa pidiendo consejos el sitio está cundido de historias de envenenamientos con toda clase de sustancias métodos que incluyen aire de las inyectadoras o como soltarle los frenos a un auto o incluso una mujer que se embarazó solo para abortar por placer hay además historias motivacionales para quienes están pensando seriamente empujar a alguien en el momento correcto en el lugar indicado en serio algunas de estas historias incluyen víctimas que van desde animales para sacarse las ganas temporales de matar a algo hasta el gran premio las veces que consiguieron matar a seres humanos y salir impunes este grupo se jacta de tener gente con cocientes intelectuales de genios jugando a cometer homicidios perfectos durante nuestra revisión a uno de estos grupos específicos vimos la historia de una persona que había estado durante años participando y finalmente se animó a matar a una señora de 64 años la cual dice no era su abuela sino la de una vecina una señora que confiaba en él y para probar que la mató censurado eso sí subió la fotografía del aviso fúnebre en el hilo puede verse que el sujeto había dado pruebas más que contundentes antes de cometer el homicidio escribió el nombre de pila de la víctima dijo que sería una señora anciana especificó un aproximado de cuando pensaba hacerlo y finalmente señaló que la ciudad era Chicago ya dijo todo cuatro días después publicó el anuncio de prensa fotografiado del Chicago Tribune todo calzaba la fecha aproximada la ciudad la víctima y el nombre de pila de ella el tipo censuró estratégicamente partes para que no fuera posible dar con él en caso que alguien delatara el grupo este recorte el cual se posteó un par de veces a modo de imagen se guarda como uno de los tesoros del grupo como una garantía y una advertencia que dice aquí no somos los típicos pajeros tras un teclado después de todo lo que te enseñe hoy podrás ver otros videos mirar un show en la televisión conversar con tus amigos o amigas pero mientras lo hagas sea lo que sea que decidas hacer recuerda que vives en un mundo maravilloso pero es un mundo donde también hay jamás lo olvides maldad inimaginable si el video te gustó apreciaría mucho y significaría bastante para mi que le dieras pulgar arriba y comentaras y muchas gracias la ambientación musical ha sido cortesía del talentoso repulsive por favor búscalo en sus redes sociales la edición de este video ha estado a cargo del talentoso Chris Darker Chris Darker es una masa por favor visítalo bueno amigos videazo del dios gross no hay mucho que decir que impresionado con eso último la verdad que no me lo esperaba le ponemos like obviamente que si vamos a darle un comentario esos malditos que hacen y consumen estos abusos contra los animalitos y sobre todo en contra de niños inocentes deberían ser denunciados y o ser asesinados la peor y si entiendo esa frustración y esa bronca hace años dos dijo cuando la deep web ya no sea tan secreta lo más seguro es que vaya a quedar una deep web de la deep web es verdad me dolió mi corazón al pensar que gente sin alma ruines le hacen daño a seres tan puros e inocentes como son los bebés y los animalitos es cierto hay mucha gente así muchísima gente así bueno amigos acabamos de ver un video sumamente épico ya saben que si quieren que vea un video en particular abajo bandeja de comentarios me pueden dejar el link me pueden donar me pueden dejar también el enlace como quedan ustedes amigos nos estamos viendo próximamente la alguna que hubo otra reacción loquita hasta la próxima deje de acción con humor fuerte y cruel deje de acción rompiendo toda la red dios que no esperas ver provocando al internet sin filtros ni con pasión es el maestro